Título sugerido para el video. La benfotiamina, un nutriente clave en la lucha contra la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación ocular grave que afecta a muchas personas que padecen diabetes. A medida que la diabetes progresa, el riesgo de desarrollar esta afección aumenta considerablemente. Sin embargo, existe un nutriente importante que ha captado la atención de la comunidad médica y científica en la prevención y el tratamiento de la retinopatía diabética. La benfotiamina. La benfotiamina es una forma liposoluble de vitamina B1 que ha demostrado ser prometedora en la protección de la salud ocular en pacientes diabéticos. En este artículo, exploraremos el papel crucial que desempeña la benfotiamina en la prevención de la retinopatía diabética y cómo su incorporación en la dieta y el tratamiento puede marcar la diferencia en la salud ocular de quienes viven con diabetes. ¿Qué es la retinopatía diabética y por qué es tan importante prevenirla? La retinopatía diabética es una complicación grave de la diabetes que afecta a los vasos sanguíneos de la retina. A medida que la enfermedad avanza, estos vasos sanguíneos pueden doñarse y filtrar líquidos o sangre, lo que puede cebar a una pérdida de visión severa o incluso a la ceguera. La prevención de la retinopatía diabética es fundamental, ya que una vez que se desarrolla, el tratamiento se vuelve más desafiante. La benfotiamina. ¿Qué la hace especial? La benfotiamina es una forma de vitamina B1 que es altamente biodisponible y se absorbe con facilidad en el organismo. Su singularidad radica en su capacidad para reducir los niveles de glucosa en sangre, disminuir la inflamación y bloquear la formación de productos finales de glicación avanzada, ajes, que pueden doñar los vasos sanguíneos en la retina. Beneficios clave de la benfotiamina en la prevención de la retinopatía diabética. Reducción de la inflamación. La benfotiamina ha demostrado ser efectiva en la reducción de la inflamación ocular, un factor importante en el desarrollo de la retinopatía diabética. Protección de los vasos sanguíneos. A suda a mantener la integridad de los vasos sanguíneos de la retina, previniendo así las hemorragias y las fugas. Reducción de la formación de ajes. Al bloquear la formación de productos finales de glicación avanzada, la benfotiamina protege la retina de daños a largo plazo. ¿Cómo incorporar la benfotiamina en su régimen de prevención? La benfotiamina está disponible en forma de suplementos, y su incorporación en la dieta puede ser beneficioso. Sin embargo, se recomienda siempre consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier nuevo suplemento. En conclusión, la benfotiamina desempeña un papel crucial en la prevención de la retinopatía diabética al reducir la inflamación, proteger los vasos sanguíneos y bloquear la formación de ajes. Los pacientes diabéticos y ajesos en riesgo de desarrollar esta complicación ocular deben considerar seriamente la inclusión de la benfotiamina en su enfoque de cuidado de la salud ocular. La prevención es la clave, y la benfotiamina puede ser una aliada valiosa en esta bataza contra la retinopatía diabética. La prevención es la clave, y la benfotiamina puede ser una aliada valiosa en esta bataza contra la retinopatía diabética.